24 horas antes del caso C. Recordando la vida cotidiana que solíamos tener. Asistir a conciertos, a estadios repletos de hinchas, a los centros comerciales, o dirigirnos a nuestro centro laboral. Así como viajes y miles de personas y lugares por conocer, hasta que sucedió lo impensable. El COVID-19 se ha extendido a diversos países del mundo, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a declarar como pandemia. Bueno, ¿qué importa? Voy a tener la mejor fiesta y llamaré a todos. Dani, mi papá me acaba de heredar el centro comercial. ¡Qué emoción! ¡Wow, amiga! Muchas felicidades. ¡Qué buena noticia! Me alegra escuchar eso. Ya me estaba angustiando por esa situación. Muchas gracias por el apoyo, Jazz. Es perfecto para iniciar con mi emprendimiento. A pesar de que te comuniqué la situación, ¿aún así realizaste la fiesta? Lo siento. No creí que me iba a contagiar tan rápido. A continuación, podemos observar las variantes que perduran hasta el momento. Con el pasar de los meses, los casos iban en aumento. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a enfocar en los cuatro casos que acabamos de observar, como el de Dani y su emprendimiento. ¿El virus terminará por cancelar sus sueños o, por lo contrario, será un impulso para esta emprendedora? ¿Qué sucederá con Yasmín? Que al quedarse en Perú, enfrente a este virus, siendo ella y todo el personal de salud los más expuestos. ¿Qué pasará con Sofía luego de viajar a Wuhan? ¿Logrará descubrir más a fondo sobre este virus o tal vez encontrará la cura? Y finalmente, Nicole, que como miles de jóvenes no midieron el peligro y ahora se encuentran en una situación terrible. En una próxima escena veremos el desenlace de estos cuatro casos, luego de que esta pandemia nos afectara a todos a nivel mundial.